Con una masiva marcha que convocó a ciudadanas y ciudadanos de distintas edades y pertenecientes a varias provincias del Ecuador, el Ministerio de Cultura recordó el centenario del asesinato de Eloy Alfaro y sus coidearios. El recorrido que partió desde el ex penal García Moreno y culminó en el Parque Elegido, visitó siete hitos por donde el cuerpo del viejo luchador fue arrastrado un 28 de enero de 1912. El evento, que contó con la presencia de varias autoridades, fue un momento de reflexión y recuperación de la memoria colectiva. Gracias al peso social y cultural de la relación mujer-moral cristiana-hogar en el Ecuador del siglo XIX, la Revolución Margarita logró estremecer las estructuras decimonónicas. La promoción de la educación de las mujeres, orientada a su inserción en el escenario público, se expresó en la creación de los normales de vivienda. Colectos como el Manuel Agenizares, que hoy nos honra con su presencia, fueron fundados en Quito en 1901. Son referentes justamente de este proceso revolucionario alcalista. Con bandas de paz, música, declamaciones y arte, se vivió una jornada de homenaje al pensamiento alfarista. El acto culminó con un emotivo discurso de Rafael Correa Delgado, presidente constitucional del Ecuador. Usted, general, el hoy alfaro delgado, está vivo, forma parte de nuestro presente y futuro de dignidad. Con usted, la patria vuelve. Con usted, estamos haciendo esta revolución que nada ni nadie la podrá detener. Hasta la victoria siempre, general de hombres libres. ¡Que viva el falo! ¡Que viva Quito! ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestra América Latina! ¡Que la victoria siempre, compañeros!